Bienvenido Virgo, ¿qué tal? Te voy a recordar que mi nombre es Tania. Si no es el caso, ¿verdad? Que pasas por aquí, ¿no? Y me ves por primera vez. Bueno, pues yo te digo que soy tarotista intuitiva, trabajo a través de mis guías espirituales. Tienes ese botoncito rojo con esa suscripción y muy importante y es que le des a la campanita a todas las notificaciones para que YouTube te reporte o te anuncie, te vaya avisando de todos los vídeos que voy subiendo, ¿no? Tanto los interactivos como los signos zodiacales. Y ahora precisamente nos encontramos con tus signos. Elementos de tierra para estos días de julio, aunque las tiradas son atemporales. Simplemente no importa, no importa que hayan pasado seis meses, dos meses o como que lo estés viendo ahora mismo, da igual. Hay un mensaje para ti, tiene que ser entregado. Vamos a empezar a barajar las cartas. Lo primero que voy a hacer es sacarte de este oráculo, de este oráculo tan bonito que me encanta. Voy a sacarte un consejito, un mensaje. Vamos después a mirar a través del oráculo de Ocean y vamos a terminar la tirada con el tarot de las brujas. Claro que sí. Mensajes que tienen que ser entregados. Bueno, hay una carta que se acaba de caer. Me gusta respetar las cartas. Realmente se han caído dos cartas, Virgo. Así que voy a respetarlas y voy a ver qué tal veo yo aquí en las cartas. Celebración del amor. Estas son las dos cartas que se te han caído. Fíjate que dos cartas, ¿no? Aquí dice que estás celebrando el amor y sale una parejita que está bailando. Está como en buena sintonía. Y aquí podemos ver claramente un corazón. Hay dos manos que tocan ese corazoncito, ¿no? Y estas, fijaros, ¿no? O sea, fíjate Virgo, ¿no? Vamos a ver tus cartas porque me da muchísima curiosidad. Desde luego estas son cartas donde yo estoy captando un Virgo que puede estar sintiéndose eufórico. Puede estar sintiéndose con ese corazón como que le va a explotar, ¿no? Dicen que el amor es el motor del mundo. El amor, bien entendido, se entiende. Incluso, podemos estar también dirigiendo a un Virgo que se ama a sí mismo, ¿eh? El amor no tiene por qué ser ese amor enlatado. Simplemente el hecho de que tú te quieras, de que tú estés contigo bien, de que te aceptes, yo creo que eso ya sería, digamos, bueno, lo más, lo más importante, ¿no? Y además algo muy, muy valioso. Vamos a empezar, Virgo, a barajar tus cartitas del tarot de Osho. Vamos a pedir luz, claridad a nuestros ángeles, arcángeles, a nuestros seres de luz, Dios Padre Todopoderoso. Vamos a ver qué nos puede deparar para nuestros queridos Virgos, elementos de tierra, los Virgos que son tremendamente trabajadores. Y bueno, son tiradas también que nos pueden hacer de espejito, o tal vez porque tú solo un ascendente en Venus sea Virgo, o porque realmente pues tu personita de interés sea Virgo, ¿no? Yo soy ascendente en Virgo, yo soy cáncer ascendente en Virgo. Es verdad que me siento casi más identificada a veces con el signo de Virgo que con cáncer, ¿no? Venga, vamos a ver qué nos tiene que decir el tarot de Osho. Vamos a hacer tres montones. La carta de la existencia. Bueno, yo creo, fíjate Virgo, en estas dos cartas, más que, lo he comentado, lo acabo de decir, más que castar un Virgo que se encuentra enamorada o enamorado de alguien que siente que el corazón le va a petar en el pecho, yo más que eso lo que estoy sintiendo es un Virgo que se quiere muchísimo, que se está encontrando en una etapa de su vida donde se está sintiendo como muy, no sé cómo explicarlo, como que se está reconociendo su valor, ¿no? Y estás como que, porque para muchas personas pudiéramos, muchas personas podrían malinterpretarlo, podrían decir que eres un Virgo vanidoso, ególatra, y yo veo más bien todo lo contrario, y yo veo que es una, ahí puede haber, me estoy dirigiendo a una energía de una personita que se está dando cuenta, ¿no? De tan valioso que eres, ¿no, Virgo? Ante muchas decisiones que has podido llegar a tomar en la vida, ¿no? Tienes la carta del momento a momento. Pienso que te centras mucho en el momento actual. Creo que sí, Virgo. Esta carta es eso, el presente. Como decía, precisamente el autor de esta obra, ¿no? Ocho. Ocho que es muy del presente, ¿no? Dicen que el pasado no existe, ¿verdad? Y el futuro está por existir. Lo que tenemos es el presente, y de ahí también yo creo que te puedo, incluso en este signo voy a hablar del mindfulness, que el mindfulness se trata de concentrarte en lo que estás haciendo en el momento presente, actual. ¿Qué estás? ¿Tendiendo la ropa? Céntrate en que estás tendiendo la ropa. ¿Estás viendo una película? ¿Estás paseando? ¿Estás escribiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Estás haciendo lo que estés haciendo? Céntrate en lo que estás haciendo en ese momento y disfruta de ese proceso. La carta del apego al pasado. La carta de los condicionamientos. Vamos a ver qué nos quieren decir esta carta. La carta de la política. La carta de la pena. Ahora entiendo. Y la carta del estrés. Estas cartas me están hablando del por qué tú, Virgo, en este preciso momento estás así. Y tiene esta carta de que estás diciendo el momento al momento. Porque es curioso porque vengo de grabar el signo de Libra. Entonces, Virgo, creo que a lo mejor el signo de Libra también te pudiera interesar bastante. Es posible de que también tengas un mensaje importante que darte. Yo lo que estoy captando aquí, Virgo, es que para que tú seas esa persona que tú puedas valorar tu presente, tu momento actual, que tú puedas a lo mejor agradecer en lo que eres ahora mismo, ¿no? De las situaciones por las que vienes de pasar. En eso tenemos que incluir las decepciones que nos llevamos de las personas. Cuando hemos a lo mejor depositado demasiado, hemos puesto demasiada confianza en las expectativas, ¿no? Es como que las hemos puesto demasiado grandes en personas que realmente no han cumplido esas expectativas, ¿no? Por eso yo creo que tú, Virgo, puedes pensar como yo. Y es que en no esperar nada de nadie, ¿verdad? El no depender de nadie, yo creo que sería, digamos, por lo que tú has aprendido. La asignatura que tú vienes, digamos, con un aprobado de 10 matrículas de honor. Has tenido que pasar por situaciones donde has tenido que quitarle la careta a muchísimas personas o descubrir que había gente de tu alrededor que lo único que querían de ti era tu propia esencia, ¿no? Personas que cuando le han interesado, ¿verdad? Han estado ahí, a ver qué podían sacar de ti. Y te voy a decir una cosa, Virgo. Las personas que se han acercado a ti, sí, eran muy idiles, ¿no? Eran un poquito, como dicen las hipócritas, pero realmente eran muy inteligentes. Porque voy a decir una cosa. Y en esto, por supuesto, esto es tuyo y no te lo voy a quitar, Virgo. Pero la persona que se acerca a un Virgo, la persona que tiene un Virgo al lado, desde luego no le va a faltar de nada. Porque el Virgo es tremendamente luchador. Un Virgo es un elemento de tierra, tiene los pies muy puestos en la tierra, pero precisamente es una persona que le gusta ganárselo. Le gusta ganárselo. Puede tener la buena vida, puede entender de, no sé, le puede gustar lo más caro, le puede gustar las cosas que simplemente nosotros consideramos que son como exquisitas, ¿no? Pero eso sí, un Virgo se lo tiene que ganar, ¿vale? Entonces, veo que tú has superado ciertas cosas del pasado, pero es que yo ahora te veo precisamente con esto, viviendo el momento y reforzándote muchísimo más en ti, como con un aprendizaje bastante importante, un aprendizaje donde es que si tú, por ejemplo, antes, si antes no te costaba ya, porque yo creo que tú no tenías pelo en la lengua, Virgo, si ya antes no te costaba quitar del medio personas que realmente eran como parásitos, ahora muchísimo menos. O sea que creo que, vamos a abrir las cartas del tarot, pero creo, Virgo, que, ¿verdad?, que le has quitado la careta a muchísima gente y te has puesto en tu sitio y eres muy astuto, muy astuta. O sea que yo no pienso que ahora mismo pueda venir alguien a venderte algo que tú no quieras, Virgo. Yo creo que no, yo creo que no. Vamos a ver estas dos cartas. Estas dos cartas me han gustado mucho. Celebrando el amor, pero un amor propio, ¿verdad? Valorándote, Virgo, exacto. Sabiendo cuál es tu valía. Cuando uno sabe cuál es la valía de uno, vibra de una manera que realmente cualquier vibra no se le va a poder acercar. Es imposible. Claro que no. Venga, vamos a pedirle claridad a nuestras cartitas del tarot a través de nuestros guías. Vamos a abrajar cartas. Pues yo creo que te puede interesar mucho el horóscopo que vengo de grabar, el horóscopo de Libra. Creo que sí, Virgo, te puede interesar, ¿eh? Porque son unas cartas un poco parecidas. Y la verdad es que han sido muy reveladoras en cuanto al terreno sentimental. Vamos a hacer un montón de tres cartas. Bueno, un montón de... Bueno, he hecho el corte pertinente la carta del Papa. Mira. Puedes tener una protección tan grande de esas protecciones que uno dice, parece que me ha... Parece que viene un ángel conmigo, ¿no? O sea, me podía haber pasado lo peor de lo peor, ¿verdad? Podía haberme pegado un batacazo, me podía haber robado, me podía... Y sin embargo parece que tengo ahí como un ángel, ¿no? Como un ángel de la guarda, ¿no? Pues desde luego esto lo es. Esta es la carta del Papa. Elemento de agua, Virgo. Muy... Una... Eres una personita como que eres muy intuitiva. Tienes un instinto demasiado desarrollado. Bueno, hasta ahora tú podrías pensar que eso se debía a tu inteligencia o a la experiencia de la vida. Yo te diría que es la intuición, que la tienes tremendamente desarrollada. Tienes la carta de un siete de oro. Mira cómo va esto contigo. Elemento de tierra. Es que esto es lo importante para ti, ¿ves? Aquí se ve reflejado perfectamente. Aquí se ve árbol, o sea, un árbol, un jardín, ¿no? Donde tenemos unas moneditas de oro. Eso pudiera representar un tesoro. Eso pudiera representar un bienestar, ¿no? Un bienestar en la vida, ¿verdad? Pero no obstante, el Virgo sigue cuidando, sigue trabajando y está mimando esas monedas, ¿no? O está mimando la planta que le da las monedas. Este es el Virgo. Un Virgo no va a dejar de trabajar. Un Virgo no se va a retirar. El Virgo siempre va a seguir enfocándose en lo que considera que le ofrece todo esos bienestar. Pero no es por su propio bienestar en sí, no. No, es porque también quieren que los que están alrededor, que las personas que le importen, disfruten de ese bienestar. Y ese eres tú, Virgo. Y eso ha sido siempre. Si nos referimos, por ejemplo, al terreno sentimental, siempre has tratado de darle lo que tú has considerado. Otra cosa es que los demás no lo consideraran como tú, ¿verdad? Porque aquí cada quien le va a dar el valor a lo que quiera. Pero es verdad que tú has tratado de que esas personitas que estuviesen a tu alrededor, sea del área que sea, no le faltara de nada. Y ahí es cuando tú has podido dar cuenta de que a lo mejor todo el mundo no ha estado en la misma medida, ¿no? A eso es a lo que yo me refiero. Mira lo que te viene entrando, la carta de la sacerdotisa. Y en la base del mazo tiene la carta del Papa. Muy fuerte, ¿no? Signo de agua, un fuerte ascendente en agua. Tremendamente intuitivo, siempre con intenciones de aprender, siempre con intenciones de esforzarte. Puede ser incluso, puede ser un Virgo que tenga hasta memoria fotográfica, sumamente inteligente, una energía muy, muy inteligente. Te gusta aprender, siempre estás aprendiendo. Si estás trabajando tienes que desempeñar varios papeles. O, por ejemplo, si tú has entrado en una empresa desempeñando el cargo más pequeño, has tenido que terminar muy alto. Porque es que es así, es la naturaleza del Virgo al que me estoy dirigiendo. La carta del emperador, elemento de aire. Perdón, Aries, que puede ser fuego, perdón, Aries. Pero es, fíjate, ¿eh? Mira, mira cómo estás sentado. Lo dije en otro horóscopo. Si yo, por ejemplo, veo en frente mía esta imagen real, ¿eh? Al natural. A mí esta imagen me da respeto. O sea, yo veo esto y a mí me causa respeto. Y esto es lo que tú le transmites a las personas que tienes alrededor. ¿Por qué? Porque te encuentras en este estatus. Además, es que te vienen entrando. Ahora mismo te han venido entrando tres arcanos muy fuerte en la tirada. Desde el Papa, la Sacerdotisa o al Emperador. Ya lo que me faltaba que te saliera la Emperatriz. Te ha salido el 5 de basto. Muy luchador con tus cosas, muy luchadora con tus cosas, muy protector. Es que, claro, es que lo que yo he comentado, vamos a ver. Es que la personita que tenga el honor de compartir algo en tu vida o de que tenga que formar parte en tu vida por algo, desde luego esa persona es tremendamente afortunada. Ya puede dar gracia, te lo digo de verdad. Y yo sé que tú esto no lo vas a tomar con la vanidad, ¿no? Y lo vas a presumir de manera presuntuosa y te vas, no, no, no. Te vas a creer que eres un tío griego, ¿no? Pero es que realmente tienes una energía muy fuerte, muy protectora y muy protectora. Muy protectora y muy protectora. Es más, fíjate lo que me está llamando mucho, que estás protegiendo, tú estás protegiendo a alguien que bien pudiera ser un hijo o una hija tuya. O sea, estás protegiendo muchísimo. Y es como que puede ser incluso que hayas tenido que verte o te has visto por situaciones de la vida, has podido incluso verte sola o verte solo al cargo de un hijo, ¿no? Podemos estar también refiriéndonos a un padre, ¿verdad? Que está cuidando a sus hijos o a su hijo o a una madre, ¿no? Esto lo podemos aplicar como más nos resuene. Una reina de oros, mira, sentada en el trono. O sea, tú gozas de ciertos privilegios, ¿verdad? Tú puedes estar ahí, ahí sentada, sabiendo que has alcanzado cierta plenitud, ¿no? En el área que sea. Pero que esto no te lo ha regalado nadie. Esto te lo has ganado tú, ¿eh? La carta del juicio. ¿Hacia dónde te diriges? Vamos a ver, ¿hacia dónde te diriges? Entonces, siete de espadas, desde luego. Desde luego, vas a por tus propios intereses. Claro, yo estoy haciendo una lectura, yo estoy siendo objetiva, yo estoy desde fuera. Esto lo que pasa es que te has podido... Tenemos que recordar las cartas del tarot de Oshon, ¿no? En las cartas del tarot de Oshon, yo he visto que tú has puesto las expectativas muy altas en personas de tu entorno que han terminado decepcionándote. Y tú has terminado quitándole las caretas. ¿Pero por qué? Porque ante tu luz, ante tu fuerza, esto se ha podido malinterpretar con muchísimas personas de tu entorno. Y tú has podido oír, te han llegado a tus oídos, te han llegado pues como que han podido llegar a decir cosas que no tienen nada que ver contigo. Tan enjuiciado, ¿no? Es por ejemplo aquello de, mira que orgullosa o mira que orgulloso, ¿no? Que se ha creído el Virgo, que es el ombligo del mundo. Mira que narcisista. Yo creo que tú has tenido que oír una serie de adjetivos que te han dolido un poco. Pero a fin de cuentas, Virgo, mira, lo que otros piensen de ti no es tu reputación, es lo que ellos piensan. Tu reputación es lo que tú haces al día a día. Eso no tiene nada que ver. Hagas bien, hagas mal. La gente siempre va a opinar. La etiqueta siempre te la van a poner. Independientemente de que tú no quieras tener pleitos con nadie, de que tú vayas por tu vida, ¿verdad? A lo tuyo. Siempre te vas a encontrar una piedra en el camino. Siempre va a haber alguien. Siempre. Y esto ya lo aprendiste tú. Tiene la carta de la rueda. La carta de la rueda. Además, la rueda para mí es seguir avanzando. Vas a seguir avanzando y vas a seguir también encontrándote. Retos nuevos ante ti. Pero sobre todo vas a tener como más gloria. Fíjate lo que te digo. Si es el caso de bienestar económico, por ejemplo, si nos vamos al tema terrenal, a lo que viene siendo lo tangible, lo que uno toca, vas a seguir teniendo muchos bienes. Puede ser incluso más ganancias. Puede ser, por ejemplo, nuevos negocios, oportunidades nuevas. Yo veo un Virgo muy enfocado en su vida. Veo un Virgo muy enfocado en un bienestar. Para consigo mismo y para alguien que le importa muchísimo. Esto lo podemos aplicar. Ya sabéis que estos son tiradas para una mega energía. Yo creo que tiene que ser alguien como, por ejemplo, un hijo, una hija, lo que yo he visto. Pero, ¿por qué capto eso? Porque yo estoy viendo aquí un Virgo con un potencial muy grande. Estamos dirigiendo a una persona demasiado protectora. Entonces, puede ser que la energía a la que trata de proteger, la energía que trata de cuidarse, sea inferior, ¿no? Pero, sobre todo, vas muy enfocada o muy enfocado en ese tema, ¿no? La carta del 9 de copas. Esto para ti es lo que tiene... No tiene precio, por así decirlo. Vamos a ponerlo. Porque el 9 de copas habla del bienestar. Fíjate lo que te viene. Mira lo que te viene. Te viene el 9 de copas al lado de la carta de la rueda. Esto viene siendo más bienestar. Era lo que yo te estaba augurando, ¿no? Más bienestar, por ejemplo. Más abundancia. Si se trata, por ejemplo, de que tú puedas cubrir todas tus necesidades y de la gente que depende de ti, lo vas a lograr. Puedes tener un ascenso. Puedes tener un cambio hacia una casa mejor. Más grande. No sé. Pues esa casa que tú llevas soñando. ¿No? Porque cada quien, ¿verdad? La carta de la torre. La carta del 6 de espada. Alejamiento total. Alejamiento. Alejamiento. Esto es inevitable. ¿No, Virgo? Y esto es precisamente que la rueda de la fortuna sigue girando y sigue trayendo. Entonces te dice la rueda de la fortuna. Si tú, por ejemplo, ya vienes de procesos en la vida donde has ido avanzando, para que lo entendamos, ¿no? Y has tenido que desenmascarar a muchísimas personas que sepas que esto no va a parar. Esto va a continuar. Es decir, te va a tocar romper o alejar a más personas de tu vida. porque sencillamente y llanamente son personas que no van a poder entender. No son personas que van a estar preparadas para para aceptar tu luz, ¿no? Para aceptar, digamos, tus bendiciones porque se te abre una puerta de bendiciones. Entonces, vas a encontrar gente que van a estar, mira, el 4 de copas es un poco como pagar ese precio, ¿no? El 4 de copas siempre habla un poco de esas decepciones, ¿no? De esos engaños o de esa tristeza, cierta melancolía. Y fíjate cómo contemplas tres copas, ¿no? Es un poco, digamos, cómo valorar algo que tiene que ver con la parte de las emociones, ¿verdad? Los sentimientos, eso no le ponemos precio. Pero realmente también entendemos que, oye, que nosotros no podemos tampoco aprender ni podemos... Es que, mira, aunque tú no quieras hacer daño gratuito, porque de eso entendemos que no, ¿verdad? O sea, ahí estaremos todo el mundo de acuerdo. No se va por la vida haciendo daño gratuito, vale, de acuerdo, nadie quiere hacer daño gratuito. Pero también es verdad que la envidia, la envidia existe. Hay personas, simplemente lo que te he comentado antes, que traten de enjuiciarte, que traten de ponerte una etiqueta que no corresponde con la verdad. Pero es porque no son personas que están preparadas para seguir en tu camino. Simplemente es eso. Y te va a tocar, te va a tocar parar. Mira, mira, la carta del colgado. Esto viene implicando algún tipo de sacrificio que tú lo vas a entender perfectamente. Esto implica algún tipo de sacrificio e implica incluso tener, sí, tener que, tener que dejar a personas, ¿no? que te van a doler. Porque indispensablemente de que seas Virgo y de que seas una persona muy inteligente y todo esto, el corazón es el corazón. Los sentimientos son los sentimientos. Mi querido Virgo es así. Un 3 de oro. Yo creo, Virgo, que te vienen grandes logros a nivel de trabajo, ¿eh? Te vienen ascenso, te vienen contratos nuevos, ganancias, te viene algo muy fuerte, muy, muy fuerte. 9 de espada, pero tiene un precio que pagar. Tiene un precio que pagar. Sí. Mira, yo te voy a resumir para que tú lo entiendas, Virgo, no sé si has oído alguna vez hablar de esto o te puede estar llegando a pasar esto. La ley del vacío, la ley del vacío quiere decir que cuando algo relacionado a un sueño que hemos tenido viene a darse en nuestra vida, dice que los sueños se cumplen, ¿no? La ley de la atracción, ¿no? Cuando nosotros hemos soñado algo, hemos trabajado para ese algo, ¿verdad? Atraemos ese algo, cuidado porque también atraemos lo malo, pero bueno, en este sentido vamos a aplicarlo a ese sueño que queremos alcanzar, ¿no? Uno de los indicios de que tu sueño está al próximo tiene que ver con lo que vas dejando en el camino, es la ley del vacío, es como si, como existe un equilibrio, porque existe un equilibrio en la vida, nosotros no lo entendemos pero hay un equilibrio, entonces de ahí el dicho de que afortunado en el juego, desafortunado en amor, ¿por qué? Porque lo que te está dando, yo no considero que tú tengas que tener, si tienes amor no tienes dinero y si tienes amor o tienes dinero no tienes salud, no, yo pienso que tú puedes tener las tres cosas, pero sí que es verdad que uno de los indicios, una de las señales de que aquello que tú vas a alcanzar, aquello que vas a lograr está ya de camino, es porque se van a provocar ciertos vacíos en tu vida, entonces como que ese vacío es un hueco para lo nuevo que entra y eso es así y yo, os lo juro que yo soy testigo de eso, cosas que perdemos, que nos duelen, que no entendemos porque no queremos perder, pero luego cuando nos viene miren lo que nos viene que realmente lo que hemos soñado entendemos el precio que tenemos que pagar, es así, no sé por qué pero es así, ¿no? Entonces, te puedes encontrar en esa situación, tiene la carta de la estrella, desde luego todo viene con sanación, viene todo con sanación, la carta de la estrella, mira, es que la carta, mira, y viene, vas hacia un nueve de oro, o sea, Virgo, hacia donde vaya, te estés dirigiendo, indiscutiblemente de que todavía en el camino tengas que quitar ciertas piedras, o te encuentres todavía con esa tesitura de tener que quitar en la careta más gente, o tengas que ver eso, que puedes perder cosas, te viene algo muy bueno y desde luego la sangre no va a llegar al río, o sea, no va a haber mal que te tumbe, nada, simplemente es como que te están preparando quizás de ahí que te saliera la carta del Papa, la carta de la sacerdotisa y la carta del emperador, porque estas son cartas muy fuertes y es un poco como que te están preparando para que puedas portar tu corona de oro, es así, o sea, no podrías portarla. Bueno, Virgo, espero que te haya podido ayudar la lectura, no me están hablando concretamente en el terreno sentimental, no me están hablando de ese terreno, me están diciendo mucho más porque yo creo que tú, Virgo, para ti el amor es importante, por supuesto que sí, y a lo mejor hay algún Virgo que me ve y me puede estar diciendo uy, pues yo no, pues mira, te mando al horóscopo anterior, al horóscopo de Libra, porque ahí precisamente te puedes sentir muy reflejado, muy reflejado con lo que acabo de decir en el terreno sentimental, segurísimo que sí. Bueno, mi querido Virgo, te voy a recordar que tengo ese Instagram, me gusta mandar un besito de luz, luz para tomar las decisiones, de paz, para encontrarnos bien con nosotros mismos y de felicidad, para que no tengamos que necesitar ni depender de nadie. un besito y hasta un siguiente vídeo, chao.